¡Atrévete! Yo lo tenía, el chaquetón, vamos, me lo he estado poniendo. Ya, ya, ya. Pero de aquí, por supuesto, cuando lo compró, ¿no? Sí. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Sí. ¿Está gilipo***o o cómo está? ¿Cómo? Que si está gilipo***o. ¿Por qué, señora? Hombre, porque me está diciendo una tontería que, a ver, me compré un chaquetón porque me gustaba. ¿Qué hay problema ahí con el chaquetón? A ver. No, que le estoy preguntando que si puedo quedar aquí cuando usted ya lo tenía, el chaquetón. Bueno, el chaquetón lo compré así y punto. A ver, ¿qué quiere más? Bueno, pues lo que le quería comentar, para ir a ver el chaquetón, ¿cómo podemos hacerlo? ¡Está gilipo***o o se lo hace! Que no estoy gilipo***a, señora, que le estoy preguntando que cómo puedo hacer para ir a ver el chaquetón. Pero, ¿cómo lo va a poder hacer? ¿Pero qué? ¿Eso qué? ¿Es un misterio? Pero si no es que sea misterio. Es que lo que no se puede tampoco es vender y que me está dando usted miedo ya para ir a ver el chaquetón. Pero, ¿cómo le va a estar le va a dar miedo? Pero sí, 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 está gilipo***o. Ah, me lo iba a hacer a mí a propósito. Venga, ya está, vale, ya, que me estás dando una que no veas, por Dios. No, entonces, ¿qué pasa? Me está tomando por gilipo***o. A que me está metiendo, vaya, vaya forma de vender un chaquetón. Pero, coño, si lo que no quiere es vender, lo que no quiere es comprar el chaquetón, lo que quiere es hacerme, envolverme lo que quiere. ¿Pero por qué? Eso es lo que quería, ¿no? ¿Sacarme de mis casillas? Pero que no, señora. Pues ya lo ha conseguido. Espérese, cobra usted 250 euros, ¿no? ¿Por el chaquetón? Sí. ¿300 euros? ¿Le cuadra o no le cuadra? ¿Cuadrar menos? ¿Me cuadra? Lo que no me cuadra es que me da hasta miedo ir a por el chaquetón. ¿Pero cómo le va a dar miedo ir a por el chaquetón? ¿Qué es eso? ¿Y algún euro? ¿Quién es el chaquetón? ¿Compras o no me lo compras? Dímelo, por favor, si me vas a comprar el chaquetón. Que se lo compro el chaquetón, señora, pero tendré que ir con los geos, porque vamos. ¿Cogió? Usted perdone, pero yo soy una persona bien sencilla y bien normal. Vamos a ver, una cosa que... ¡Que andas buenas, ¿sabes? ¡Venga, ya está! ¡Ya, ya! ¡Me lo vas a comprar ya, de verdad! Que se lo compro, pero déjeme explicarle... Tendré que preguntar cuatro cosas del chaquetón, señora. Me cago en la leche, pero si le has hecho un análisis al chaquetón. Pero tendré que... No, análisis no. Pero si es que, vamos, estamos a voces para comprar un chaquetón de zorro. Hombre, claro, si me estás sacando de mis casillas, ¿qué hago? Me cago en la más serena. Yo no sé si te voy a comprar el chaquetón. Ahora vienes con eso, después de lo que me estaba entreteniendo. Lo que sí, espera, espera. Es que lo que no sé si es invitarte ya hasta un fin de semana en la casa rural. Me cago en la más serena, chacha. ¿Será posible? Vaya, vaya, vaya a la que me están metiendo. No, no te estoy metiendo nada. Te la toco. Te lo estás metiendo tú solito. Vamos a ver. ¿Y tú crees que ya cuando tú ya lo tenías o lo vendías? Porque ya estaba Paco ahí antes. Pero qué co... El chaquetón está divino, como yo. Divino de la muerte. Pero de aquí, por supuesto, con el chaquetón, entonces. A ver, ¿qué...? Con la charla que me han metido y el ese lo... No, termino por no venderlo. Pero qué charla te estoy dando. ¿Quieres comprar el chaquetón de una p***? Dime que lo quieres. Pero joder, que son 300 euros que no puedo... ¿Qué 300 euros ni mierda? Si se te lo gastan... Y me estás proponiendo que vayamos a una casa rural. Pues eso ya te lo gastas en un fin de semana. Hombre, pero... ¿Y el chaquetón me falta la vida o cómo es eso? Ya, si no, si ahí tienes... Oye, ¿qué tienes de comida hoy? Lentejas, ¿las comes o las dejas? Uy, qué ricas. Vaya, hombre. ¿Le echas costillitas? Costillitas leche, he hecho pollo. Uy, qué rico, con unos ajitos. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo? Pero que estás gilip***o otra vez, te digo. Oye. ¿Qué pasa? Tendré que regatear. No, regatear no, porque el chaquetón está muy bien. Adiós. Bájame algo, hombre. ¡Que no te bajo nada! ¿Pero por qué? Porque no se compra así. Te doy 50 euros. En Cadena Vial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Cada mañana... Atrévete. En Cadena Vial. Diga. ¿Cómo estás, amor? ¿Cómo? Que cómo estás, mi amor, ¿dónde estás? No, parece que te equivocas, ¿eh, Marjo? Escucha. ¿Qué? He hablado con Najala. Y que posiblemente era... A lo mejor verás esta noche. Van a cenar al palacio. Que estás equivocado. ¿Cómo estás, eh? Que estás equivocado, hombre. Escucha. No. Oye. Sí. Escucha, que estoy aquí en Maraqués. Oiga, usted está confundido, ¿eh? Estoy en Maraqués, con José. He estado hablando con Alicia. Aquí no vive ninguna Alicia. Me ha dicho que vais a venir vosotros a comer a... Que aquí, este teléfono, no vive ninguna Alicia. Escucha, un momento, porque tú... Sí. Se ha cortado, perdona. No, oye. Dímelo. Que estás equivocado, Mohamed. Que no estoy equivocado, que estoy hablando con José, que estamos esperando. Porque se casa la prima de Ajala. Escucha. Estoy llamando... Esto es en Oviedo. Oviedo, ¿dónde es? En Asturias. Hostias. Hostias. Que nombre que no, tú eres Paco. ¿Cómo tú decir que yo... Porque yo no soy Paco, tío. Escucha. Que no soy Paco. Te lo juro por mi madre que no soy Paco. Mira cómo tenemos la música ya de baile de vientre con las chicas. ¡Hala! 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 ¿Qué? Me gustaría estar ahí con las chicas. ¡Ay, cómo es! Con el mar de vientre, pero aquí no es. Escucha, tú eres el paesano español, ¿ah? ¡Hala, jala! Tú se la japelai, esa. Sí, me imagino. ¿Tú te gustan Marroquía, ah? Las chicas Marroquías, ¿eh? No, a mí me gustan todas. Te gustan todas. Tú estás casado, anda, Golfo. ¿Qué, yo casado? ¿Qué dices, hombre? Hay tías, allí en Asturias. Sí, muchas. ¡Ay, que te noto un poco viciosillo, eh! Sí, bueno, hombre, venga, que tengo que comer. Escucha. ¿Qué? ¿Que dónde está Oviedo? Que no se me equivocado, estoy llamando a un paisano mío. Sí, bueno, Oviedo está en Asturias, en el norte de España. Vale, oye, muchas gracias por hacerme el cobro revetido de la llamada. ¿Qué dices, hombre? ¡Adiós! ¡Atrévete con Javier Cárdenas! ¡Atrévete con Javier Cárdenas! Dígame. Hola, amigo, buenos días. Vamos a ver, ¿vendes unas camillas? Sí, sí, me lo he dicho. Sí, me lo he dicho. ¿Te lo he dado aquí tú o no? ¿Perdona? Te lo he dado aquí tú con las camillas. Es que no te entiendo. Me refiero a que las camillas estas que vendes, ¿qué tipo de modelo es? Ah, bueno, pues mira, te cuento, las camillas son nuevas, las fabrico yo. Ah, ¿qué las fabrico? Sí, son maletas para transportar, plegables, con cuatro patas de aluminio únicamente y cables tensores. Y cables tensores. Correcto, pero esto con los tensores, ¿no? ¿Eh? Te voy de aquí ya con los tensores tú. Sí, bueno, llevan cables, no llevan bisagras. O sea, al abrir la camilla se extiende y con los cables se tensa la camilla. Te voy de aquí, por supuesto, con la tensión, ¿no? Claro, claro. ¿En qué sentido? Es que te refiero muy mal, perdón. Estoy aquí en medio del monte y... Nada, no te preocupes. Y una cosa que te quiero mandar, ¿te voy de aquí tú o no? Que si soy de aquí. No, que estoy aquí tú, con las camillas. No, no te entiendo. Me refiero que estoy aquí, por supuesto, con las camillas o en sí, ¿no? Sí. Sí, ¿por qué? Bueno, pues yo te digo el precio, si quieres. Sí, pero sí, dímelo. Pues mira, las camillas lisas, esas valen 170 euros. Ah, qué bien, está muy bien de precio. Sí. Y el precio final ya... Tenía aquí, por supuesto, con 170, ¿no? Sí, sí, ese es el precio final. Sí, sí, ¿y por qué? ¿Cómo? Que me refiero que se ve de aquí ya con los 170 que tú tenías. O anteriormente tú ya notabas que la camilla iba con aluminio. Perdona, pero no te entiendo lo que dices. Me refiero que en la cama esta que me acabas de decir, o la camilla esta, la que se ve de aquí ya con el abatible. Sí, sí, sí. Sí, ¿en qué sentido? Sí, sí, ya viene de... ¿Y por qué? ¿Y por qué? Perdona, pero no te entiendo la pregunta. Me refiero, yo te cogería seis camillas. Por eso te quiero comentar que se ve de aquí ya cuando tú ya tienes la camilla hecha. Sentido cuatro, me refiero. ¿Si me pides cuatro? No, en el sentido cuatro. ¿En el sentido cuatro? No sé, no te entiendo lo que quiero decir. Me refiero. ¿Te ve de aquí ya cuando tú ya me las das o normalmente tú ya estás ahí? Si yo ya estoy aquí, ¿dónde? En tu casa. Yo te las entrego en mi domicilio. Por eso te digo que se ve de aquí ya con el domicilio tuyo. Anteriormente tú ya estabas con las sillas. O normalmente tú ya lo tenías como tal. Sí. ¿Y por qué?